Que Morning Corus cumple su segundo día en Ecuador y hasta que estén los resultados de las pruebas de hisopado, su tripulación y nave permanecerán a una hora de la parroquia Pozorja en Guayaquil. La Capitanía del Puerto resguarda la embarcación no sólo para evitar que los 19 tripulantes bajen a tierra, también para impedir que sean atacados por piratas, pues la zona donde está acoderado el barco es de constantes atracos. La institución ha dispuesto a la operación de una lancha guardacostas, cuya misión es brindar seguridad. ¿Qué pasa si ellos necesitan comida o medicina? Tienen que coordinar el embarque a través de la agencia naviera con la Capitanía del Puerto. Mientras que la tarde del martes fue desembarcado el cuerpo del filipino Lirac Nartolomé, de 45 años, quien murió hace seis días en alta mar con síntomas de coronavirus.